¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiere hacerle el sandwich y pica que activa el ancla hacia delante, mucho cuidado, que ha perdido gran parte de su vida, ojo con Naiter, las cadenas que no son buenas, la floreja imperial y ahí está, primera sangre para el mid laner, para Naiter, primera sangre de dominos, mellado, ¿qué está pasando en la toble? Arriba Gaezan que se puede acabar muriendo, ha fallado finalmente con el dash, Marky que quiere llevarse la kill, el parque ha sido bastante bueno, le puede dar la vuelta, se empieza a curar y la kick va a ser finalmente para el galo, fíjate como lo celebras, que ir saludando al público y todo, se vuelve loco el equipo de los leones. Ya está empezando el show, está empezando el show y la toble, ¿ha sido un toque de Movistar Riders? Ya veremos, es que yo a esa pida una sola kill y cuidado, yo creo que se levanta. ¿Puede ser una sola kill? De hecho, yo quiero que se levante. Hablábamos antes, ¿no?, de que los más novatos quizá al jugar en el stage están más nerviosos, yo creo que a él todo lo contrario, le motiva aún más. Sí, es un poco, ¿no?, al fin y al cabo las dos versiones, jugadores que quizás, como tú dices, están más tímidos, quieren jugar más calmados, el problema es que, claro, ya lo estamos viendo, de hecho, lo comentabas, Skane, en la top lane, quien consiga sacar ventaja va a ser un problema para el devenir de la partida, tenemos acción en la botlane, mucho cuidado, Pirka que mete todo el cc, podríamos tener kill, Ayayay, carga la profundidad, se va a acabar muriendo Dozaku, es un uno por uno, pero Jinjo quiere llevarse la vida de Pirka, va a ser un dos por uno posiblemente, pero aguanta mucho con el W, Pirka que aguanta, no va a acabar muriendo, finalmente le falta daño hacer y aguanta de momento el supo el polaco. Ha sido un uno por uno finalmente, cuidado con la E, madre mía, Jinjo con los puntos de… Oye, aquí no está nervioso nadie, eh. Pero freestyle, ¿no? La oleada que se le queda bien, si no me equivoco, no sé si está congelada, pero tenemos un uno por uno, entra de carries, mellado, han usado bastante summoners y cuidado porque entra Boliviar por la línea, es un dos contra dos. Sí, está llegando también Tings aquí a la zona superior, cuidado que Marquez está muy muy cerquita de ese Juani, le va a impactar la Cudu, salta el oso, cuidado con el tradeo, No hay zanque, se va a morir, la kill para Kadir, problemas ahora para Bad Lions Madrid, responde Movistar, Raiders pero mellado, aparece Naiter en la ecuación. Mucho cuidado porque como tú bien dices, llega finalmente Naiter, le roba la definitiva, a ver que se inventa Kadir, se intenta escoltar finalmente debajo de la Augusto, ¡Ey! Es el posible, cuidado con Tings, hay el cochinillo, la kill que va a ser finalmente para Silas, para el hombre de las cadenas, Jinjo que tenía que rotar hacia la calle, central pero está también Tore. ¡Ojo del anclazo que no va a ser bueno! ¡Tore que lo falla a Kenzuque que le siga bailando! Aquí los jugadores están en su sala. Se movía Twitch, pero claro, Twitch estaba solo contra cuatro, digo, no creo, ¿no? No creo que se atreva y finalmente Postazaku que retrocedía y esto va a ser a priori dragón para Maderos Madrid, a ver si es alma de nube. Es el segundo, es el segundo ya para el equipo de los leones, vamos a ver de qué es el alma, vamos a ver si tienen un poquito de suerte, va a ser finalmente alma de nube. Uy, mucho cuidado con Pir, que ha sido buena prisión, tiene que gastar finalmente, esa piña explosiva va a acabar sobreviviendo, estaba protegido y de todas formas tenía destello, era bastante complicado. Muy muy bien Kenzuque, no tiene limpia, recordemos, así que cualquier tipo de CC puede ser un problema, dos para dos en la toble probablemente. Bajo arriba, ultimate de Gaezan, Marquis que recibe mucho, mucho de ellos, se mete bajo la torreta, aparece el oso, cuidado, cuidado, el parry, que no ha evitado nada, pero sí ha ganado bastante tiempo. Kadir que quiere un poquito más y es que está llegando Kenzuque, mucho cuidado con Azir, mucho cuidado con el emperador, que en cualquier momento te la puede liar. Gaezan que se da la vuelta, Naiter que también se quiere apuntar a la fiesta, no lo ven claro, se va un para atrás, no muere nadie. Acción también en la bowling, ha fallado la hoja del tenis, pero el gancho era bastante bueno, flasía a Pir, que ha llamado solar al aire, cargada de profundidad sobre la rata, mucho cuidado, Torre que se va a acabar muriendo, el veneno que va a ser bueno, Jinjo que gasta al curar, sube a nivel 10, mucho cuidado con Ceri, de todas formas es un dos, una hoja del tenis que no ha llegado, estaba muy bien alejado Jinjo, el australiano que se viene para arriba, el australiano que no puede hacer prácticamente nada. Claro, Jogetzec, buenas noches. Sí, sobre todo porque tienes campeones que se benefician mucho, ¿no? De como tú dices esos almas. Al final, el cao de la nube es la que menos, ¿no? Yo creo a favor del equipo de Madrid, ¿no? Porque Movistar Riders está llegando por la zona, podríamos tener 5 para 5. Aquí se lea, aquí se lea, aquí se lea, viene Movistar Riders, quiere quedarse el heraldo, ¡ay, ay, ay! Ha saltado Pir, que hacia adelante, viene también la iniciación por muerte de Tick, ¿no me lo puedo creer? ¡Se ha muerto la rata! Se acaba la teamfight para el conjunto de Movistar Riders, Kai Kadir también, problemas, problemas, problemas para Movistar Riders, Marquis se ha muerto, se defiende Kenzuque con la falange imperial, pero el heraldo tiene dueño, va a ser para los leones. Sí, de nuevo el primer heraldo, recordemos que se lo llevaba el equipo blanco y este segundo más de lo mismo, se lo va a quedar finalmente Tings la acción, que era bastante buena, a ver si podemos ver la repetición. En el momento en el que Twitch está fuera, se le pone bastante complicado al conjunto de Movistar Riders 7-3, ya en el marcador, es Kane, ya lo decíamos, en cuanto a Monstruos Neutrales, de hecho, se ha llevado todos, el equipo de los leones va a sumar otro con otro heraldo. Sí, el heraldo que de hecho lo van a coger, pueden abrir medio muy claramente con esto, y de hecho, vamos a ver la… No, no me sé ninguna, no me sé ninguna. Cuidado, cuidado, el heraldo que va a golpear en la parte central del mapa, la torreta que va a pasar a mejor vida, otra estructura. De hecho, va a ser la primera. Ay, 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 que se lía la tinfo, y también mucho cuidado, ahí se ha muerto Torekil para quien lo que… Los empuja Naiter con la espalaja imperial, ha muerto Kadir, esta que es buena para Bad Lions Madrid, doble kill para Gaestan. Otra que se va a quedar Ginho, doble kill para el tirador, 12-4 en el marcador millado. Mucha, mucha ventaja ya para los leones. Ha sido un ace, y esto, como tú dices, es desastroso, porque encima el heraldo casi acaba, Skane con la torre de tier 2 en la calle central. Punto de alma para el equipo madrileño, de momento el club blanco, que sigue sacando ventaja, Skane, la teamfight, que ha sido desastrosa, a pesar de que la falange imperial le da bastante buena sobre tres integrantes. Eran 1 por 5, mucha, mucha ventaja. Es que creo que… No lo hemos visto bien. Creo que era 1 por 5. Pero la falange imperial creo que era de Naiter. Sí, claro. Ventaja para Madrid, a pesar de que llega a rotación de Movistar Raiders. Sí, y de hecho, podría ser 1 para 2. Ojo aquí, Gaestan en Aporos le van a intentar. Puede liberar muchos jugadores, no me lo puedo creer, que se va a alargar el francés. O al menos lo está intentando, Marquise, que le quiere cortar. Se va a ir, Gaestan con vida. No saca nada, y espérate que viene Maldain Madrid. Mucho cuidado con esto, las cargas de profundidad, que son bastante buenas. Aparece gasta por la espalda, se lleva a 1, la kickmaster para Naiter. Sigue destrozando el equipo de los leones. Flashe a por si acaso, el australero que se vuelve completamente loco. Mucho cuidado con Zeri. Ay, 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 aparece la rata, tiene que gastar el destello. Muy bien, el atazaku, mucho cuidado, porque gastaba la definitiva. Quieren cazar, aunque sea uno de los integrantes, que queda vivo. Marquise, mucho cuidado con esto. Sí queda ralentizado la kick, que va a ser para Jinjo. Sí, 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 va a ser finalmente para el kill, para Chispitas. Ralentizado el atazaku, que tiene que quemar el limpiar. Otra teamfight, buena, que le sale el equipo de Maldain Madrid. Qué bien, qué bien, qué bien. Y puede pegar en todo momento el tirador. Limpiaba de una manera muy, muy buena. Qué buena Zeri en este tipo de situaciones. Cuando tu equipo limpia y puedes perseguir, estás completamente libre en la teamfight. 16, 4 o 15, no lo veo muy bien. Para Maldain Madrid, 16, 4. El problema millado es que si vas al dragón ahora, probablemente lo pierdas. Y ya minuto 23, Aynasor también y también te lo hacen. O sea que, bueno, la situación muy, muy complicada. Esta que va a ser alma de nube para los leones. Ahí vemos el oro total de los jugadores. Donde, bueno, cuatro jugadores de Maldain Madrid están dominando con una facilidad tremenda. Sí, la verdad es que encima son los carries. Tanto la de carry como el mid y el top laner. Alma finalmente para el conjunto de los leones. No es un arma muy importante. Es un alma de nube, pero Skain, mucho cuidado con esto porque es un buffo que no tiene que jugar. Sí, un alma de nube que sí que se debe copiar. Para Sailas tienen que ir varios jugadores probablemente, ¿no? De Maldain Madrid para hacerles frente. Y ahí es donde Maldain Madrid puede sacar ventaja. Mucho cuidado aquí, mucho cuidado aquí. Han cazado al oso. Gaudir que tiene que gastar la definitiva. Llega la de Sejuani también. Va a sobrevivir el jungla. De Movistar Riders se va a morir con la W de Jinjo. No me lo creo. Ha caído. Eso sí, también Tor, eh. Mucho cuidado. Es uno por uno la palancia de Naiter. Es una brutalidad. Otra vez más. Naiter que está brillando. También Jinjo que va volando en la partida. Tazaku que tiene que flashear. Pirka que sobrevive por la mínima. Esto que va a ser para Maldain Madrid. Esto que sí que sí. Ahora para Maldain Madrid, como tú comentas, esto tendría que ser objetivo gratuito. Jinjo que pega muchísimo. También lo hace Fiora. Y esto mellado. Que va a ser objetivo neutral para los leones. Esto es lo que estaba buscando precisamente Maldain Madrid. A pesar de que parecía que por cierto momento Movistar Riders le podía dar la vuelta. En el momento en el que aparece Naiter. Espectacular. Esa palanja y pelea de nuevo sobre dos integrantes. Que luego la gastaba Kenzuque. Pero no era ni mucho menos. El momento Movistar Riders que se tiene que intentar refugiar debajo de las estructuras. Veremos si lo puede conseguir. Bascula, rota, todo el equipo de los leones hacia la zona inferior del mapa. La elección es bastante clara. Todos a una. Los cinco jugadores de Maldain Madrid hacia la zona inferior del mapa. Cae la torre de Inhibidor. Segunda ya que consigue derivar ahora en este push el equipo de los leones que quieren seguir presionando. El conjunto azulón que está contra las cuerdas. Son dos Inhibidores abajo. Vamos a ver, vamos a ver si lo pueden lograr aquí. El Inhibidor de la Milden que también va a caer. Parece que se van hacia atrás. Se van a ir de compras. Tienen bastante oro acumulado en un minuto Dragón Anciano. Así que ahí probablemente se decide absolutamente todo. Son 13.000 de diferencia y te enfrentas a una pelea en Dragón Anciano. Me llamo pronósticos. ¿Cómo lo ves? Está defendiendo completamente su jungla y en 13 segundos sale Dragón Anciano que me da la sensación de que no me ha venido. Lo tiene que contestar. O sea, o peleas o te ganan. O peleas o te ganan. Cuidado con Jinjo. Lo doble que era bastante buena. Tix que se mete en solitario. Qué está haciendo? Lleada, liada, liada. Mucho cuidado con el jungla. Aparece Torre también por la zona. De momento, Mad Lions Madrid que no puede hacer nada. Coloca la torreta. Kenzuque por si acaso. Si intenta refugiar como pueden. Pero es que el Dragón está disponible. Vamos a ver. Vamos a ver porque llega un poquito tarde. Cuento de Movistar. Es lo que pega la WC y no tiene sentido. Se calienta Mad Lions Madrid. Tira hacia delante. El ancla que no pilla a nadie. Pirka se queda muy tocado. Kadir tiene que activar el cronómetro. Se muere Pirka finalmente. Kadir que no va a poder salir. Doble kill por a Jinjo. A esto que va a ser para Mad Lions Madrid. Marky que corre. Marky que intenta escapar. Se muere uno. Ha sacado un shadow. Pero acaba cayendo. Kenzuque que quiere sobrevivir. Pero va a ser completamente imposible. Arsí va a poner el punto y final a la partida. El conjunto de los leones. Quieren un poquito más. Quieren más sangre. Quieren cazar a la ratita. ¿Dónde está la ratita? ¿Dónde está la ratita? Aquí está Tazoku que se hace de oro antes de caer. Es un ace kill para Gaetan. Y partido para Mad Lions Madrid. Va a ser victoria para el equipo Academia de la LEC. Victoria para Mad Lions Madrid. Que poco a poco se van acercando en los puestos de los play-offs a la desesperada. Quieren seguir sacando kill. Se le están pasando muy pero que muy bien. Va a ganar el equipo de los leones. No sabemos si bailarán. Pero desde luego se lo han pasado bastante bien. Lo celebran. ¿Y de qué manera? Porque saben que es una victoria clave para ellos. Tienen además el duelo directo ganado al equipo.